Vamos a hacer el de junio de 2017, el 41 el de Mark Market, donde dice, el corredor de Mojoto GP Mark Market realizó una salida espectacular en el Rampel de Jerez, saliendo desde 0 km por hora, velocidad inicial, y se puso en 216 a una aceleración constante, a poco más, y recorrió un espacio de 150 años. Bien, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues en un instante aceleró y llegó hasta aquí. Entonces, aquí tenemos velocidad inicial, aquí tenemos velocidad final, en todo esto tenemos un espacio, y ha tardado un tiempo determinado. Estos son los datos que aparecen aquí. Nos falta saber si el corredor o el móvil tenía o no tenía aceleración. ¿Iba acelerando o no? Sí, claro. Aceleración constante. Ah, bueno, entonces tengo que saber que tenía una aceleración. Bien, como tiene aceleración, podemos utilizar estas dos fórmulas que son del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde dice, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, más, si estoy acelerando, la aceleración por el tiempo, o menos, si estoy frenando, la aceleración por el tiempo. Claro. Entonces, con esa fórmula, a lo mejor es igual. Ay, no, porque conozco... Fíjate, vamos a poner los datos que conozco. Velocidad inicial, cero, conozco. Velocidad final, 216, conozco. El espacio, conozco. Y el tiempo, no lo sé. Entonces, como la aceleración tampoco la conozco, vamos a ver qué fórmula de las dos puedo utilizar. A lo mejor tengo que utilizar las dos. Podemos ir probando. Entonces, cogemos con la primera fórmula. La velocidad final, 216. Es igual a velocidad inicial, cero. Más, porque está acelerando, ¿no? La aceleración por el tiempo, que no lo conocen. Hay algo malo. Nosotros, siempre que vayamos a trabajar, tenemos que tener mucha vigilancia, tenemos que tener mucho ojo en las unidades. Si tenemos todo el kilómetros por hora, la aceleración tendrá que ser también en kilómetros. Entonces, todo lo hay que pasar a metros por segundo. ¿Vale? A kilómetros por segundo. No, metros por segundo. A metros por segundo. Metros por segundo. O todo el kilómetro, o todo el metros. En el sistema interrumpido, todo tiene que ser metros y segundos. Son 32.400. ¿En metros por segundo? Sí. De 216. Hay que multiplicar por mil para metros y dividir por 3600 para segundos. ¿Sí? Vamos a la calculadora. 216 por mil entre 3600 y nos da 60 metros por segundo. Es decir, la velocidad final van a ser 60 metros partido por segundo. Y la velocidad inicial también serán 0 metros por segundo. Ah, entonces ya puedo. Ahora sí que puedo trabajar. ¿Vale? No podemos mezclar kilómetros con metros, horas por segundos. ¿Vale? Entonces, la velocidad final son 60 metros por segundo. 60 metros por segundo igual a 0 más aceleración por el tiempo. No conozco la aceleración ni el tiempo. Y si uso la otra fórmula, el espacio que ha recorrido, ¿cuánto es? 150 metros. ¿Vale? Metros, metros por segundo. Las unidades son metros, segundos y kilos. Está bien. Igual, velocidad inicial, 0 por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y tenemos aquí dos fórmulas. Con estas dos fórmulas es un sistema. En uno despejamos la otra. Sustituimos y en uno. Nos quedaría 60 igual a la aceleración por el tiempo. Y en este caso, 150 por 2, que este 2 sube multiplicando, igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejamos una de ellas. Sustituyendo en la otra, la aceleración es igual a 60 partido por el tiempo. Y esto lo metemos en la otra ecuación. 150 por 2, 300 igual a 60 partido por el tiempo al cuadrado. Podemos simplificar un tiempo con un tiempo y el 60 pasa dividiendo. 300 entre 60 va a ser el tiempo que te ha dado. 5 segundos. 5 segundos. En 5 segundos se pone de 0 a 60 veces por segundo. ¿Cuál es la aceleración por el tiempo? 15 segundos. ¿Cuál es la aceleración?